Todo en mi, y lo siento bebé, si no sepa hacerte feliz Pensaste que estaría siempre a tus pies Lo siento bebé, esa fue la última vez Nada puedes hacer, perdiste esta vez Mi error fue creerte diferente Y no hacía caso a lo que decía la gente Me terminé sintiendo insuficiente Cuando ese bobo nunca dio lo que se debe Y ahora que ando sola, nadie me controla Se sabe que estar soltera está de moda Ando soltera pero nunca estoy solita Y te perdiste a tremenda mamacita Ya vi que lo cobarde a ti no se te quita Cuando te fuiste yo me puse más bonita Ya no hay días de melancolía Te los llevaste en tu partida Y el miedo que sentía Poco a poco se desvanecía Ya no hay dolor amor Lo convertí en una canción Dime que harás cuando suene en la radio Estoy con mi Dream Team Estoy con mi Dream Team rompiendo el party Desde que te fuiste estoy más feliz Y mira, 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 de mi vida Ya no soy tu niña Ya no soy tu niña Porque idiota me perdías Mira que hermía Yo que te insistía Hoy ya no te quiero en mi vida Y ahora que ando sola Nadie me controla Se sabe que estar soltera está de moda Ando soltera pero nunca estoy solita Y te perdiste a tremenda mamacita Ya vi que lo cobarde a ti no se te quita Cuando te fuiste yo me puse más bonita Hoy me despido de ti Te deseo que seas feliz Pero noto lo que sufrí Por mi parte vi todo de mí Mi error fue creerte diferente Y no hacía caso a lo que decía la gente Me terminé sintiendo insuficiente Cuando ese bobo nunca dio lo que se debe Ando soltera pero nunca estoy solita Y te perdiste a tremenda mamacita Ya vi que lo cobarde a ti no se te quita Cuando te fuiste yo me puse más bonita Y ahora que ando sola Nadie me controla Se sabe que estar soltera está de moda Ah, shorty, shorty Nadie me controla Nena Está de moda Oh, baby Y un perreo, baby ¡Suscríbete!